Las luminarias son la razón de denuncia ciudadana más común y en el marco del Día Mundial del Ahorro de Energía se debe recordar la importancia de preservar esta y tener opciones renovables para evitar un gasto desmedido. Durante la administración de Jorge Miranda al frente del Ayuntamiento Capitalino se realizó el programa de capital iluminada, el cual consistía en sustituir 23.000 luminarias de vapor de sodio por tecnología LED. Sin embargo, el departamento de la actual administración a cargo de Miguel Varela refiere que el gasto sigue siendo el mismo, es decir, aproximadamente 3.600.000 pesos y actualmente se tienen más de 20 reportes diarios de irregularidades de alumbrado público. Nosotros lo que vamos a hacer es llevar estas lámparas a la CONUE para que se pueda evaluar si verdaderamente son ahorrativas y en caso de que lo sean, pues saber qué es lo que está pasando, porque en Zacatecas no se está llevando a cabo el ahorro que nos dicen. En una evaluación a Estela en SIC del 2023 arroja que el 53.2% de la población refirió que el servicio de su ciudad ilumina adecuadamente, mientras que el 40% experimentó atención inmediata en reportes de falla en el servicio. Muchas luminarias nos hemos dado cuenta de que no se pagan durante todo el día, eso les agradecemos a todos los ciudadanos que nos hagan los reportes, porque aunque nosotros estamos haciendo censos nocturnos y también estamos dando unos rondines durante el día. Por otro lado, el sector económico también es relevante en gasto energético. De acuerdo a datos de Lineage en Zacatecas, los tres sectores económicos con mayor gasto en electricidad fueron la minería, industrias manufactureras y comercio, por lo que se tienen en plan ocho proyectos energéticos en la entidad. Creamos un producto financiero en fondo plata que es para energías renovables, específicamente es una de las tasas más bajas que tenemos con meses de gracia. El titular de Economía en Zacatecas aseguró que no se tienen problemas energéticos en la entidad. Sin embargo, la ENSIC menciona que el 1.6% de la población usuaria experimentó apagones en su suministro eléctrico de los hogares y el 19% no recibió una reinstalación inmediata tras esta problemática. En Zacatecas yo creo que no hemos caído en problemas de ese tipo, si fijan, uno que tuvimos aquí no fue un apagón, meramente fue un mantenimiento, un mantenimiento que tuvieron que hacer, entonces es un corte programado que se platica con las empresas generalmente. Entre otros proyectos, Zacatecas no ha destacado en el uso de energías alternativas y aunque se tiene proyectado convertir el Parque Industrial de Calera en un proyecto verde, aún está la promesa de llegada de empresas que solicitan operar con hasta el 80% de energía renovable. Luis Ángel González, Meganoticias.